Y comienza a grabar así igual. Véngale. Ven, vamos para tu casa. Ven, duermen en el puente a la noche. Vengan a lavar ese rango. El año que se hizo ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? El gigante fue culpa de dormir. Me daba el metro. Esta señora tuvo que sacar a esos niños. ¿Qué pasó en el agua? El otro no viernes se pasó en el agua. Pero mire, todavía hay agua. Hay agua. Esa señora. Graba, graba. Tuvo que sacar a esos niños. En los hombros. Para poderlos subir ahí. Porque el agua le daba ahí. Espérate para que me vea esa capa. Ven, Betty. Repítame. ¿Qué fue lo que tú me estás diciendo? Dos veces que ha pasado y todo se daña aquí. La última vez que llovió es 4 de noviembre. ¿4 de noviembre? Sí, la vez que llovió. ¿Qué tiempo tú tienes viviendo aquí? Aquí yo tengo más de 8 años. Más de 8 años. ¿Es la primera vez o te pasó el día de noviembre? ¿Cuánta vez? No, cuando pasó el día 4. ¿Y al mismo nivel que te ocurrió ahora? No, ahora pasó más. Ahora el agua llegó a ese nivel aquí. Aquí. Nada más no cruzó la meseta, pero llegó a ese nivel. Ok. ¿A qué tú achacas que sea ese brote de agua que se te está metiendo a tu casa? ¿Qué? Bueno, pues el problema tiene que ser la del metro. ¿La del metro? Entonces yo me interesa para que sean volados. No sea a mí solo que el estipiado, sino a todo el mundo. ¿Y tú qué te decías? Ellos no lo hacen caso. Nada más que hay que sentarse. ¿Cuándo hay que sentarse? ¿Cuándo? ¿Cuándo sea un en 10? ¿Es que uno se va a sentar a hablar con ellos? ¿Usted entiende que lo están mareando o engañando? Claro que sí. Claro que sí. Porque si ellos hubiesen querido resolver ese problema, quitan toda esa arena que ellos tienen allá, toda esa secadilla que tienen ahí, toda esa basura que la gente va acumulando. ¿Cuándo hay dos filtrantes? Y vinieran y hicieran un par de filtrantes aquí abajo. No sucediera eso. Pero ya la gente aquí está desesperada. Dicen que van a prender la máquina, que se van a tirar medio a medio a la pista, que van a tirar escombros. Entonces nosotros queremos que busquen una solución, porque tampoco no queremos que venga y pase un fracaso con una persona humana. Nosotros lo que queremos es que vengan a resolver este problema que ya está bueno. Muy bien.